China ha publicado un paquete de políticas en el que traza una hoja de ruta para la revitalización rural. El documento, distribuido conjuntamente por el Comité Central del Partido Comunista de China y por el Consejo de Estado, destaca que hay mucho trabajo por realizar en las aldeas chinas, donde han surgido oportunidades para el desarrollo a medida que el país ingresa en una nueva era. El documento, además, proporciona una directriz para la labor de mejora de la calidad de desarrollo agrícola y ecológico de las áreas rurales. El conocido como documento central número uno se incluye tradicionalmente en el primer comunicado político del año publicado por las autoridades centrales. Este es el décimo quinto año consecutivo en que el documento central número uno se ha dedicado a la agricultura, los campesinos y las áreas rurales.